El video para aprender como... Ustedes no siguen a David, yo sigo todos los videos de David. Tienen que seguirme tío, si no va por gusto a andar aquí. Si no va por gusto, eh. Mire, yo sigo a Pablo. Va para allá y voy detrás. Ah, pero... Ah, pues sí. ¿Y qué quedaron así con tu mamá? Porque yo estaba pensando de que... En vista que no hay más ayudas, pues... A cambio de que tengan el lavador ahí cubeteado, Mejor hacerle un poste de cemento así de unos 4 metros de altura. Poner el tinaco que ustedes tienen ahí arriba. Y utilizar ese dinero e instalar la lavadora. Pero no sé qué dirás tu mamá. Sí, yo hablé con ella, ¿verdad? Le dije, mire, mamá, ¿qué piensa usted? ¿Qué opina usted? De... Que Pablo me comentaba de que... Si hacíamos un poste y poner el tinaco, me dijo. Y sí es bueno, dice ella, ¿verdad? Pero la verdad que decía ella, ¿verdad? Ya se acerca el invierno. Y la lámina de nuestra casa, pues, nos sirve. Entonces, decía ella, ¿verdad? Si en vez de hacer eso, ¿por qué no cambiamos la lámina de la casa? Le ponemos lámina nueva a la casa. Si ya para este invierno ya no tenemos pena. ¿A la casa duerme? Sí, más que todo, a todos. No, a la cocina solo, porque la cocina solo me gusta saber. Pero ya tiene hoy. Solo es la de cuatro. Solo es la de cuatro. Pero son dos líneas. Esta es la donde dormís vos y donde dormo yo. Ah, vos. Ah, pues, sí, solo la que... Son dos líneas. No, son tres, David. Son tres. Son tres. Porque está el de allá, eso, porque la casa es un cajón grande. Como a ti, ya no me molé como cinco años. Mentiras, hombre. Acá es un cajón grande. Y está eso y está el de David. Pero hay otra cosa. Doña Eva también decía que quiere ir a su cocina a ampliarla más. La cosa es que si nos gastamos el piso en las láminas, ya es como que no hayamos hecho nada. No se va a mirar lo que se hizo. Pero yo estaba hablando con doña Eva de ese tema, pero le dije yo, ¿sabes qué? ¿Se recuerda ustedes bien bien? Porque lo que se puede hacer aquí es agrandarle su cocina. ¿Viste que estábamos hablando? Eso le había dicho a ella que quería agrandar un poquito más la cocina. Yo le dije, tiene dos cincuenta ahorita, donde está su cocinita de ancho, dos metros y medio. Se le dan otros tres metros, ya queda una cocinona de... Ajá, y ella decía mejor que se agrandara y entrar una pila para adentro. Eso es lo que estaba diciendo. Con la lavadora ahí. También, ajá. La lavadora no quiere tanto. No tenemos dinero para meternos en todo eso, pero a lo mejor ya en el camino las personas lindas empiezan ahí a echarnos la mano. Y ahora está así, ¿verdad? De componer ahí, dice, porque ya... Hasta vergüenza da porque la tabla está bien podrida, pues. Está bien podrida. Ella me estaba diciendo de esa vez, me da pena, pero así es, ¿verdad? No, solo de quitarle la malla, porque cuando llueve la brisa entra mucho para adentro. Pero para mí que es mejor agrandar la cocina. Ajá, agrandar la cocina. Porque se da cuenta, oñegos, todavía montonado, todavía no le cabe más, porque está muy pequeña. Está muy pequeña. Bueno, pues. ¿Qué quieren decirle a los suscriptores ayer? Yo. Yo, yo, no, pues si nos quisieran echar la mano de apoyarnos ahí a agrandar un poquito la cocina, se los agradecería grandemente y que Dios se los multiplique, ¿verdad? Porque la verdad, si quisiéramos agrandar, como teníamos, va, el plan de hacer la casa, pero lastimosamente no se pudo, es mejor de agrandar la cocina, ya que ya nos acostumbramos a vivir ahí. La mía no se va de ahí. Yo no me voy de ahí. ¿Quería ir a David? El David. David, sí, quería irse para el campo. Por la señal, pues, que como cuesta ya con la señal. Pero, a ver qué pasa. Pero, David, ahorita está fácil, vos. Sí. Con Starling ahorita están baratos. Ya se propagó aquí. Vamos a quitar un Starling. Nosotros tenemos un plan. No, porque yo ya tenía cuenta que quitaron todos los palos. Ah, más, ahí voy a hacer mis ranchones. Ah, ya no se quiere ir tampoco. O sea, ahí está bonito. Está bonito. Solo quiere más arreglado, como otros teníamos. Mi mamá tiene así planes de quitar dónde están las flores y rellenar para hacer una galera ahí. A ver cómo le hago a David, Amicia. O sea, porque tenemos un palo de puntero. Que está grande. Así como aquel, ¿ves? O sea, ahí salen unos tres torcones, digo yo, a equiparlos. Ahí, a ver, aunque sea. Si es que sale eso de cambiar la lámina, con la lámina viejita, sí voy a hacer una galera ahí. Bueno, vamos a ver qué, vamos a platicar con doña Eva, más tarde cuando regresemos. Si ella dice, prefiero que me instalen mi lavadora, pues instalamos la lavadora. Y si ella dice, prefiero mi cocina, pues la cocina. Y si ella dice, mejor cambien de lámina a la casa, pues ella tomará la decisión final. ¿Qué decís? Más que todo ella prefiere que le cambie la lámina a la casa. Por eso vamos a escuchar. Vamos a... ¿Qué va a decir ella? Porque yo más prefiero que ella tenga instalada su lavadora. Porque la encontré en el río hace tres días, más o menos, lavando un volcán de ropa y... Y pues si no la cuidamos, se va a morir doña Eva. Sí, eso le digo yo. Ajá. Entonces, por gusto está la lavadora ahí. Pero Eva quiere usar la lavadora. Porque dice que como cuando nosotros nos vamos, tienen que acargarnos las cubetonas. Por eso, ahí está. Por eso te digo yo. Para mí que es mejor instalar la lavadora. Y ahí las personas... Oh, se me ocurre algo. Miren pues. Se puede hacer la cocina, que es un cuarto más grande. Y arriba se le hace como hemos hecho. ¿Pone el tinaco? La chiminea de la cocina. Y arriba se pone el tinaco. Mirá. No estamos dos fajas de un tiro. Como de cocina. Como de que yo cocino. Ajá. Porque a ella le gusta fuego. Ajá. A ella le gusta fuego. Ajá. Ahí arriba el tinaco. Y encima cabal, ya no se... Mira, ahí está. ¿Ya vieron que les dije? Pero vos quieres lámina y la lámina. No se va a mirar. Sí, es cierto. Muy cara la lámina. Eso pues creo yo que poco a poco se puede. Pero yo lo que quisiera es arreglarle su casa a doña Eva. Porque medio no sé qué la encontré en el río lavando. Y la lavadora poña Eva le dije. Asustada estoy. Y me dije. ¿Por qué le dije? Entonces la deuda tiene el David en el, no sé, doña. Y ni la estamos usando porque no está instalada. Entonces fue. Hasta hace unos días la instalamos. ¿No? Porque él le daba y le instale por la aladora. Daba y le instale por la aladora. Él solo venía y fue a su cuarto y no la instalaba. Hasta que le exigí. Le exigí que la instaláramos. Por lo mismo. Pero no sabe que no se va a llegar a la gran fraga. Pero ya aprendió ahorita. Ahorita cree que la va a usar. Bueno, bajemos algo que cargamos en el carro. Y luego vamos a cargar estos dos amueblados. Así que queremos saludar aquí, mi amor, a quien? De parte de. Hermana Ligia Río. Hola, hermana Ligia. Bendiciones para ustedes y a toda su familia. Saluditos para ella. Que Dios me la bendiga y a su esposo. Que siempre ve los videos. No, pues saludos a su esposo. Saluditos. Y también queremos llamar aquí a la hermana Marcela Cruz. Saluditos. Saluditos para ella. Marcela. Cada persona lleva una mesa entonces. O sea que son dos donantes diferentes. Para diferentes familias. No cambien porque ahí se van a dar cuenta de dónde vamos a ir a entregar. ¿Dónde vamos? ¿Cómo se llama de una vez? No, esto lo vamos a bajar. Bajen. Sí, sí, porque... ¿Pero sí, por qué? No, ya no. Vamos a dar para otro día. Les cuento que vamos a mostrarles el triciclo de niña Delmi. Ya lo tenemos reparado. Y vamos a hacer la prueba aquí en el camino. Aquí adentro. Espere, hay que hacer la prueba. Ah, con usted bien, fíjate. ¿Con los mishas también? ¿Con los mishas? ¿Teniste mishas? No me aguanto, tío. No me aguanto. Ya es tú, así, si nos matamos. No, como es la bicicleta, no es el tío. ¿Y si echamos la moto también? No, somos bien. Ya no aguanta. Ah. Muy bien, ¿y a Delmi? Claro que sí. Ay, atores, ay, atores. Atores, tío. ¿Qué es lo mishas? Ve, ve, le digo yo. Quedó calidad, quedó como al... Terrum a la vista. Ahí ya no truena, ¿no? Mishas, mishas, mishas. Hace el titán. Dos ojos. Mira, robo. Vista, pero la pura tosté. Bye. Así que, saluditos también a la familia del Jesús Guerrero. Más loca no tenía frenos. No. Esos no traen frenos. No. Miren. Llanta nueva. Como lo dijimos. Y cadena nueva. Pedales. Pedales nuevos. Ahí ya ponga sus pies. Poste. Y aquí viene la llanta. Miren. Bueno, aquí tenemos ahí, mostremos lo que se le quito a ti. En la llanta, ve, cómo estaba la llanta. Ve, la llanta está doblada, mishas. Me imagino cómo se hacía, doña Elmi, cuando iba en esta chica. Qué pobrecita, mire. Con él así, ve, que van a joder. No, así, ve. No se miren los torcidos. Así que vean por qué es que se le cambió ahí. Aro y llanto, todo complejo. Sentadero ya ni se podría llamar sentadero. Quiero ver cómo está sentadero. Este tenés otra. Ya no sé, esos son hierro. Es puro plástico ya. Pues, si dice que echaba siete viajes, hoy iba a echar diez. Diez viajes. Para disfrutarla. O que va a ser bonita. Miren, qué chulada de lindura. Y miren, sentadero. Hasta con resorte, miren. Ahí es como que fuera en el carro, ahí a mí. Aquí está lo que se le quitó también, aparte de... Ahí están los pedales, multiplicadora, cadena, eje central. Y todo lo que se le puso. Pero el tío como que se la quiere bombín. Ya, ya le vas cachando. Ya. Es porque tiene una llanta más grande que otra. Esta de la izquierda es de moto. Pero mira que se siente. Se siente, o sea, se siente en este lado, se siente que la llanta es más grande. Así que tío, cuánto fue la cantidad que se pagó por la reparación, ya que el tío se encargo de este trabajo. Se pagó la cantidad de 520 quetzales. Muy bien, 520 quetzales hermano. ¡Manuel de Jesús! ¡Gracias! Así que... También le va a dar a la moto. ¿Cómo? Si está fríamente calculada toda la vuelta. Ahí está, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no truena para pedalear. Y ahora vamos a dejar. Lo vamos a dejar por el día de mañana. Así que vamos a llevar hoy las mesas y acompáñennos. Ahí está el destino de esos dos juegos de comedor. Y pues nos vemos ahí en la entrega. Ahí nos vemos. El día de mañana le vamos a llevar a Doña Delmi su cicle porque para el día de hoy dijo ella que no iba a estar. Entonces, mañana vamos a ver su reacción de Doña Delmi. Primero día de mañana. ¿De quién es ese mismo? Bravo, bravo para la familia que mandó dinero para componer este cicle, una buena obra.